Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy Mariana Parra, detrás de los micrófonos mi esposa Andrina Camargo y este servidor Luis Martínez, el cual lo vamos a acompañar a partir de este momento, cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde de este día lunes 12 de febrero. Pues darle también las gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel, por permitirnos compartir nuevamente un espacio más aquí en Radio Natividad y bueno, ser también portavoz de las buenas noticias que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y para ustedes que están allí conectados a través de 95.7 FM en la zona norte y también 101.7 FM aquí en la zona metropolitana. Por supuesto, no puede faltar a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad y a través de todas nuestras redes sociales, que el cual pues también ustedes están allí interactuando con nosotros. Agradecerle también a Dios porque cada día nos da muchas bendiciones y nos regala días que para aprender, para comprender y seguir. Y seguir, cada día, cada paso que damos como esposos y también como padres. Agradecerle también a Dios porque, por ustedes que están allí en sintonía de Radio Natividad, si en este momento está allí conectado y avísele al vecino, avísele también al compadre, la comadre, para que escuche Radio Natividad. Recuerde que somos la voz de Dios y ustedes son parte de Radio Natividad, de esa voz de Dios. Entonces, es importante también que a través de un mensaje, a través de un WhatsApp, decirle a esa persona que usted se puede comunicar, decirle, bueno, sintonice Radio Natividad 101.7 y si está en la zona norte, allí en La Grita, en La Fría, en Cobre, en Seboruco, bueno, dígale también a través de la 95.7 FM, también en Colón. También nos pueden sintonizar a través de 95.7 FM y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, si tienen algún familiar fuera de Venezuela, para que pueda también visualizar el programa Tú y Yo Conociendo a Dios y para que, pues, continuamente, pues, pueda seguir a Radio Natividad. Recordándoles también de que hoy es un día también importante para nuestra juventud de Venezuela. Hoy es el Día de la Juventud y, bueno, felicitarlos y saludarlos a todos aquellos jóvenes que hacen vida en Venezuela y que están fuera también, pues, bueno, que el Señor también les dé esa oportunidad de continuar y puedan seguir haciendo lo que el Señor les ha encomendado. Pues, también agradecerle a todas las personas que estuvieron en el Cobre el fin de semana con toda esa juventud de nuestras diócesis de San Cristóbal. Estuvieron allí todas las parroquias, los representantes de cada una de las parroquias a través de la juventud y, bueno, con el obispo, nuestro obispo Mario del Valle Moronta, el obispo auxiliar Juan Alberto Ayala. Entonces, pues, también agradecerle a todos los que hicieron posible de que los jóvenes de nuestras diócesis de San Cristóbal, pues, pudieran vivir esta gran experiencia allí en el Cobre y agradecerle, pues, a todas esas personas que hicieron que de una u otra forma colocaron ese granito de arena para que todo fuera un éxito y, bueno, esos jóvenes pudieran vivir esa experiencia con Cristo, primeramente con Cristo el Señor. Vamos a un corte y regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy tenemos un tema muy interesante e importante que queremos compartir con ustedes acerca de la familia. En este momento la familia es el fundamental para que una sociedad pueda avanzar. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Y, bueno, agradecerle. Siempre es importante agradecerle al Dios de la vida por cada momento, aunque a veces nos parece que está como un poco oscuro. Pero, bueno, el Señor siempre es la luz y siempre va a estar allí atento a nuestro llamado. Siempre va a estar allí en el momento que pensamos que estamos solos. No, nunca vamos a estar solos porque el Señor siempre nos va a proteger y siempre nos va a cuidar. Es solamente que nosotros pues también nos programemos y le demos gracias a Dios por todas esas cosas que nos puedan ocurrir dentro de la vida cristiana, dentro de la vida personal y, por supuesto, en la vida familiar y matrimonial. Agradecerle también a Dios por todas las cosas que nos da. Cada instante, el momento de poder respirar, eso hay que agradecerle a Dios por ello, porque tenemos un lugar donde llegar a descansar, porque tenemos un radio en este momento para poder sintonizar Radio Natividad, porque tenemos la oportunidad también de poder expandir el reino de Dios, avisándole a todos nuestros vecinos, compañeros, para que sintonice la voz de Dios, que es Radio Natividad 101.7 y 95.7 en la zona norte de nuestro estado Táchira. Para las personas que están fuera de nuestro país, a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Recordándole que todos los días a las 7 y 30 es la Santa Eucaristía. Desde aquí es la Casa Oración Virgen María de Jerusalén. El Rosario a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. Y, bueno, es la oportunidad también de estar conectados con Dios, con el Señor, que es el que nos da la vida, el que nos da la oportunidad de seguir y de avanzar en nuestra vida personal, primeramente, y luego también en nuestra vida familiar. Estábamos comentando en el segmento anterior de que íbamos a hablar hoy acerca de la familia. Y es que es un tema también importante y relevante, que, por supuesto, que está también en las Santas Escrituras. Pues no se escapa tampoco de ello y queremos compartir con ustedes algunas citas bíblicas para que tomen nota y vamos a ir desarrollándola a lo largo de este espacio de Tú y Yo Conociendo a Dios. Y queremos que tomen nota allí en su cuaderno o busquen la forma de anotar algunas citas bíblicas que vamos a compartir. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice que son los deberes de la familia. Esa es la primera cita que vamos a trabajar en esta tarde, que vamos a desarrollar en esta tarde y que queremos compartirla con ustedes. Ustedes que nos están escuchando. Ustedes que están allí conectados con Radio Natividad. Dice que Efesios 5, capítulo 5, que es el número grande, y dice del versículo 21 hasta el versículo 33. Y luego, pues también dice hijos y padres. Eso es en el capítulo 6, del 6 al 4. Entonces vamos a anotar. Efesios 5, capítulo 5, versículo del 21 al 33. Y luego, capítulo 6, del 1 al 4. Es la cita bíblica que vamos a conversar y vamos a desarrollar en este momento, que habla acerca de los deberes familiares del cristiano. La familia debe existir a lo largo del tiempo. Es tan importante la familia que el Señor quiso tener una. Mamá y papá. Entonces, ¿por qué a veces nosotros mismos vamos deteriorando esa figura? A veces nosotros como esposos, pues deterioramos también. Y estamos con uno, con otro, y no formamos una familia realmente. Usted, esposo que en este momento, usted varón, hombre que nos escucha en este instante, pues es importante usted poder consolidar una relación matrimonial. O consolidar una relación, hombre y mujer. ¿Sí? Hombre y mujer. Esa es la verdadera relación que debe existir. Pues el Señor lo dijo así. Hombre y mujer los creó. Entonces, usted que nos está escuchando en este momento, esa es la verdadera familia. Hombre y mujer y los hijos. Entonces, vamos a ir desarrollando cuáles son los deberes de los esposos, los hijos y los padres, para que podamos ir viendo de que el Señor, pues, tiene un plan perfecto. Y ese plan perfecto lo tiene para usted. Y para mí también. No es para los demás. No, es que el plan es para la vecina, para el vecino. No, el Señor tiene un plan perfecto para usted. Y el Señor lo creó a su imagen y semejanza. Nos creó a su imagen y semejanza. Y siempre nos vio con buenos ojos. Y siempre ha dicho, bueno, esto es mi creación. Entonces, ¿por qué a veces, pues, deteneramos y esa imagen que el Señor nos ha comentado? Vamos a proclamar en este momento, Efesios. ¿Sí? Usted que nos está escuchando, anote. Efesios, capítulo 5, versículo del 21 al 33. Los deberes familiares del cristiano, los esposos, estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque también odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para que unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el destino secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Esto es palabra de Dios, te alabamos Señor. Dice, los deberes estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. En el primer versículo dice, en el versículo 21 dice que es por reverencia a Cristo. Tenemos que estar sujetos unos a los otros. Y alguien dirá, pero es que realmente nosotros estamos sujetos, ¿por qué? Ah, no, porque es que a mí me gustaba a ella. No, es que a mí me gustaba a él. No, no, no. O sea, es porque el Señor lo quiso así. Porque el Señor tenía un plan. ¿Sí? El Señor tenía ese plan de escoger esposo y esposa. Entonces no es casualidad. La esposa que usted tiene en este momento, o el esposo que usted tiene en este momento, no es casualidad. Es un plan que el Señor tenía preparado para cada uno de ustedes. Y para cada uno de nosotros. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y él es también su salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todas sujetas a su esposo. Es interesante este versículo, pero no para que usted le dé golpes a su esposa. No para que la trate mal, no es para que la golpee. Que, ah no, pero es que usted tiene que estar sujeta a mí. No, pero así no puede ser. Entonces, el Señor no nos golpea. El Señor no golpea a su iglesia. Y dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Usted que nos está escuchando en este momento. Usted que tiene una relación en este instante con una esposa, con un esposo. Que tiene dos meses, que tiene 20 años, que tiene 30 años de casado. Probablemente es la primera vez que escucha este versículo. Como puede ser que ya muchas veces ha escuchado este versículo y ya se lo sabe de memoria. Pero realmente lo está colocando en práctica. ¿Sí? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Y que yo también me la debo hacer. Yo realmente estoy colocando en práctica lo que el Señor nos ha encomendado como familia, como esposos. O solamente es venir a hablar aquí y decirle a ustedes, pero no lo hago. Entonces, hay cosas que tenemos que ir cada uno mejorando, cambiando. Porque el Señor quiere que... El Señor sabe que somos débiles. Y que cada uno de nosotros pues tiene una debilidad que el Señor nos va a ayudar en el momento de que tengamos esa situación. Entonces, podemos decir que tenemos que buscar a través de la oración, a través de la palabra. Dejar de ver tantas cosas en internet que no nos genera. No nos genera conocimiento, no nos genera una paz. Y entonces, cuando vienen las situaciones, pues nos vemos complicados y a veces pues tomamos una decisión que no era correcta. Quitarnos la vida, dejar el matrimonio. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para esa situación. No nos hemos preparado para el momento de la prueba. Entonces, el Señor quiere que usted pase la prueba. El Señor quiere que usted pase el desierto también. No hay una felicidad sin superar el desierto. Siempre lo hemos dicho en este programa. Para poder llegar a una felicidad plena, pues tenemos que pasar por el desierto. No hay un matrimonio perfecto. Así nos lo quieran mostrar. No hay un matrimonio perfecto que no haya podido pasar, que no haya pasado por el desierto. Siempre han pasado los matrimonios que en este momento tienen una estabilidad emocional, espiritual. Es porque en algún momento, pues también vivieron la situación, la prueba, y la pudieron superar, pero de la mano de Dios. Vamos a escuchar una melodía y regresamos por aquí por Radio Natividad. La emisora católica del Táchira. Tú y yo conociendo a Dios. Hoy, conversando acerca de la familia que tan golpeada ha sido últimamente por la sociedad. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, en 95.7 FM, en la zona norte, por allí, en la zona de Colón, La Fría. También en la grita, el cobre, ese oruco, realmente pues suena. Hemos tenido la oportunidad últimamente de estar por aquí, por esa zona. Y de verdad que la emisora católica del Táchira, full sintonía. Muchas personas allí conectadas a través del dial 95.7. Y quiero agradecerle a ustedes porque sé que ustedes son parte de esta historia de evangelización de Radio Natividad. Y que cuando pues también algún percance técnico son los primeros que se comunican aquí con la emisora para poder restablecer la conexión y de que Radio Natividad pues llegue allá, a donde está la zona norte. Son las 5 y 30 minutos de la tarde. Y quiero agradecerle a las personas que también nos están escribiendo, por aquí nos están escribiendo las personas de los encuentros familiares de Venezuela. Gracias a ustedes también por estar allí en sintonía de Radio Natividad, tú y yo conociendo a Dios. Este grupo también pues se encarga de lo que es la parte de la familia, de hacer encuentros para la familia, para los jóvenes. Y bueno, próximamente los vamos a tener aquí en Radio Natividad. También para que nos den su programación a lo largo de este año 2024. Para que usted que está allí conectado pues también se prepare y programe para qué encuentro, para qué retiro lo pueda ir. Encuentro conyugal, encuentro de novios, encuentro también de autoencuentro para aquellas personas que en este momento pues también se encuentran sin esposo, sin esposa. Pues también lo puedan vivir. Y pues por supuesto el encuentro de jóvenes que se llama HH. También para ellos pues gracias por estar conectados con Radio Natividad. Vamos a organizarnos para poder traerlos una tarde, un lunes, para que ustedes den esa información. Que sea de la mano y sea propiamente de ustedes que nos van a dar esa información para que también la gente empiece a programar durante el año. Bueno, ¿qué retiros pueden vivir? Usted conyugal que no, no importa que tenga 20, 30 años de casado. No, viva la experiencia, viva el momento también que el Señor nos quiere regalar. Y de verdad que los encuentros familiares de Venezuela siempre han hecho ese gran trabajo, esa gran labor para todas las familias de nuestro estado Táchira. Y que siempre han, de una u otra forma, han colaborado para que familias que en algún momento han estado destruidas, pues también se puedan unir a través de esa experiencia de fin de semana. Y entonces, si usted en este momento se encuentra en ese percance, no dude en llamarnos, en comunicarse con nosotros, 0424-716-5161. Ese es el número particular, 0424-716-5161. Y con mucho gusto le hacemos llegar a las personas que están encargadas de los encuentros familiares. Para que, bueno, ustedes se vayan anotando y se vayan preparando a vivir la experiencia de los encuentros familiares de Venezuela. Entonces, también gracias a las personas que nos han dicho que qué importante es la familia. Pero es que la familia es lo fundamental, ¿sí? Es el eje fundamental de una sociedad. Si las familias están destruidas, si las familias están golpeadas, pues la sociedad está golpeada. Golpeada. ¿Por qué? Porque la sociedad la conforman en un grupo de familias. Entonces, ¿dónde está mamá, papá, hijos? Y entonces, a veces decimos, ¿pero qué está pasando en la sociedad? Pues que la familia ha sido golpeada. A que la familia, pues la queremos destruir. La misma sociedad quiere destruir la familia. Creándonos otras familias que no existen para el Señor. No, la familia es hombre, mujer y los hijos. ¿Sí? Entonces, aquí, en Efesios, están los deberes de los esposos y las esposas. Y eso es lo que estábamos compartiendo en el segmento anterior. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manches ni arruga, ni nada parecido. Sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie no odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Como Cristo hace con la iglesia. Porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Miren, tan explícito y tan importante que es. Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre. Para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el destino secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respeta al esposo. Y la esposa respeta a su esposo. Debe ser mutuo el respeto. Tanto de la esposa como del esposo a la inversa. Ah, que hay situaciones. Por supuesto, y lo comentamos en el segmento anterior. Hay familias que en este momento están en esa reconstrucción. ¿Sí? Están en ese momento también de darse una nueva oportunidad para poder mejorar, para poder avanzar. Hay otras que en este momento pues están en esa plena felicidad. Porque ya han superado muchas pruebas. Recuerda que esto es como una carrera de atletismo. No todos están en el mismo nivel. No toda la familia o no todos los matrimonios estamos en el mismo nivel. No se compare con el otro. No, que el otro está en plena felicidad. Bueno, pero usted está en camino a eso. No, que mi suegra, que mi tía, que mi hermana están mejor y que sí, probablemente estén mejor. Pero usted está en la misma pista en este momento. Y tiene la misma oportunidad que tuvieron ellos. ¿Por qué? Porque usted está en ese proceso. Si está en la pista es porque está en el proceso. Porque no se quedó allá paralizada. No, usted está en la pista, entonces seguir. El atleta siempre lo hace así, el atletismo. Las personas que practican el atletismo pues siempre quieren esforzarse por ser mejor. Entonces así tenemos que hacer con nuestro matrimonio. Esforzarnos para ser mejor. Ah, pero que él no lo merece. No, es que ella no lo merece. Usted no, o sea, disculpe que le diga de esta forma. Pero usted no es nadie para decir si lo merece o no lo merece. Es el Señor el que tiene esa... El Señor es el que tiene esa decisión. No se sabe si en cuestión de segundos el Señor pueda cambiar a esa persona. A ese esposo, a esa esposa. Eso el Señor requiere años. No, el Señor requiere un solo toque. Un toque y ya. Y se puede convertir. Cualquier hombre o cualquier mujer se puede convertir. Y cuando el Señor así lo desee. Así como decía ayer. Sáname en el evangelio del día sábado, el domingo. ¿Sí? ¿El Señor qué le dijo? ¿Qué quiere? Que me sane. Y el Señor lo sanó. Después de tanto tiempo tener esa lepra. Y la lepra la podemos tener nosotros también en el matrimonio. Yo, Luis, Andreina, usted que nos está escuchando en este momento. Eso puede ser una lepra. El egoísmo. La falta de respeto. La grosería. Eso puede ser una lepra que podamos tener. Pero si nosotros somos conscientes. Y le decimos al Señor que nos sane. Téngalo por seguro que el Señor va a hacer la obra. En cuestión de un momento. Entonces solamente es creerle al Padre que sí lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Vamos a escuchar una melodía en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Y también a través de nuestras redes sociales, Radio Natividad. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos conectados a través del 101.7 FM, 95.7 en la zona norte. La gente dirá, pero ¿por qué lo repite tanto? Bueno, porque tenemos que a las personas le cale cada uno el dial en el cual Radio Natividad está. En la zona norte, la 95.7 y en la zona metropolitana a través del 101.7 FM. Usted que en este momento está escuchando Radio Natividad en el transporte público. Y nunca sabía de que existíamos Radio Natividad. Hoy usted, el Señor, está a través de este transporte público escuchando Radio Natividad. ¿Cuál es Radio Natividad? Radio Natividad 101.7 y en la zona norte, que es la zona norte de nuestro estado, 95.7 FM. ¿Sí? Para que usted después lo multiplique. 101.7 en San Cristóbal, en la zona norte. Y en la zona metropolitana, 101.7 y en la zona norte, por allá, en La Grita, en Colón, en La Fría. Si tiene algún familiar, dígale que sintonice 95.7 FM. Se llama Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. ¿Sí? Entonces, usted que nos está escuchando por primera vez, pues, 101.7 es nuestra emisora Radio Natividad. 95.7 en la zona norte. Estamos allí, conectados con ustedes, recordándoles que a las 6 de la mañana tenemos el Santo Rosario, a las 12 y a las 6 de la tarde. Y la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana y a las 7 y 30 de la noche. Para que usted, pues, siempre esté atento y siempre esté con la bendición de Dios, que es lo más importante. La bendición de Dios. Sé que muchos, pues, están conectados a lo largo del día de Radio Natividad. Y, pues, eso también es, de verdad, que de gran valía y de gran esfuerzo que ustedes también estén. Yo sé que lo hacen porque se sienten a gusto con Radio Natividad. Porque allí, pues, lo enseñamos, lo preparamos. Ahorita viene un tiempo hermosísimo como el tiempo de cuaresma. Entonces, vamos a irnos preparando también. ¿Para qué? Para que no sean solamente 40 días, no. 40 días más, no. Que sea realmente una oportunidad que el Señor nos está dando para que la podamos aprovechar. Para que le podamos sacar el máximo provecho a estos 40 días. Son 40 días de preparación para la Pascua. Y que no sea una cuaresma más, ¿sí? ¿Cuántas hemos vivido cada uno? No, que sean estos 40 días de reflexión. 40 días donde, pues, vamos a aprender. Y, bueno, vamos a sacar el mayor conocimiento para ponerlo, para colocarlo en práctica. No para quedarnos para nosotros y guardarlo allí en el cajón, no. Es para colocarlo usted en práctica y también colocarlo al prójimo, a las otras personas que están a su alrededor. Aquellos que están en su trabajo, que están también en la escuela, en la universidad. Eso es lo más importante. De que usted lo pueda llevar a esos sitios donde el Señor lo ha colocado. Hoy estamos hablando de la familia. Y siempre lo hemos dicho. Es la parte fundamental de una sociedad, es la familia. Si usted ve que un país está golpeado o que está, es porque las familias están golpeadas. Ese es como el principal termómetro. ¿Sí? Cuando usted vea que un país que tiene dificultad, que tiene problemas, es porque la familia no se ha consolidado como realmente tiene que ser. Como el Señor nos ha encomendado. Hombre, mujer. Y los hijos. Y ahora viene en Efesios, el capítulo 6. Viene hijos y padres. Y mira lo que le dice a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, como agrada al Señor. Porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Palabra de Dios te la vamos, Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, como agrada al Señor. Porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, ahí va para nosotros como padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Esa disciplina y esa instrucción viene del Señor. Pero, pues, hemos sido como padres, un poco como blandengues. Y, pues, esto ha hecho que también, pues, nuestros hijos, pues, hagan, en muchos casos, lo que quieren. ¿Sí? No hemos tenido esa disciplina y esa instrucción que el Señor nos ha dado. Y hemos permitido que los hijos, pues, también, hagan lo que quieran. Y eso, pues, ha hecho que también la relación padre-hijo, pues, en algún momento se haya visto también quebrajada. Entonces, ¿qué hacer? Mira, una de las cosas que tenemos que hacer es, pues, pedirle al padre que nos dé esa sabiduría necesaria. Algunos de los hijos se pierden no es porque ellos quieren, sino porque nosotros, como padres, pues, hemos sido lo más correcto y lo hemos sido lo más disciplinados para poderlos educar. Probablemente, y en muchas ocasiones, ellos no tienen la culpa. Soy yo, como padre, que no lo he hecho bien. Y es momento de evaluarnos y momento también de hacernos esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo como padres? Usted que nos está escuchando, yo que estoy aquí en este momento, detrás de este micrófono, ¿qué estoy haciendo realmente como padre? ¿Realmente estoy cumpliendo esa gran labor que el Señor nos encomendó? ¿Realmente lo estoy haciendo bien o están pasando los años y los hijos, pues, van creciendo? ¿Qué le estamos dejando a la sociedad también, a esa nueva generación? Entonces, es de reflexionar y por eso también es importante de que nos preparemos y que nos busquemos la forma también de instruirnos. Porque ningún padre, pues, se ha preparado para ello. Pero es importante buscar a través de la palabra, buscar a través de la oración y también a buscar a través de aquellos medios que nos puedan ayudar a ser mejores padres. Por aquí me están diciendo que ya estamos finalizando el programa y yo quiero dejarles esta reflexión. De verdad que el Señor nos quiere a todos por igual y quiere que usted tenga una mejor vida. Que usted que nos está escuchando en este momento y tiene una situación difícil en casa, no se aflija. El Señor está con usted. No estamos solos, no estamos solos. Y el Señor quiere que usted cambie el estilo de vida. Que yo, Luis Martínez, cambie el estilo de vida. Que Andreina Camargo cambie el estilo de vida. El Señor nos vuelve a dar otra oportunidad. Es que nos ama tanto que quiere que nosotros no nos perdamos. Y es a través de este tiempo de cuarisma que vienen 40 días. Otros 40 días de preparación para que podamos reflexionar y podamos realmente dar ese paso tan importante que es el avanzar. El avanzar en el Señor. Entonces, no perdamos estos 40 días. Son 40 días de entrenamiento, 40 días de realmente, pues, de esforzarnos. ¿Sí? Vamos a esforzarnos en estos 40 días que vienen para poder ver los frutos en esa Pascua y realmente resucitar con el Señor. Agradecerle. No me cansaré de agradecerle cada vez que esté detrás de estos micrófonos a ustedes por estar allí en Radio Natividad. Fácilmente podrían estar con otro dial, pero el Señor los tiene aquí, escuchando Radio Natividad. No escuchando a Luis ni a Andreina, no, escuchando la voz de Dios. Y por eso quiero agradecerle por estar allí, siempre conectados. Los que tienen tiempo como los que en este momento lo hacen por primera vez. Son tan importantes como el que desde los inicios de Radio Natividad siempre ha estado conectado con la emisora católica. Pero usted que nos está escuchando por primera vez o nos está viendo por primera vez, usted también es importante para el Señor. Y por eso es que está escuchando este día el 101.7 y 95.7 en la zona norte. Dios les bendiga, de verdad que gracias y será el próximo lunes que nos vemos a partir de las 5 de la tarde en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Detrás de la consola está María Ana Parra y Luis Martínez detrás de los micrófonos. Agradecerle a ustedes a las 6 y 15, si Dios quiere, nos lo permite, vamos a estar con el Santo Rosario. Y a las 7 y 30 con la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Feliz tarde! Radio Natividad presentó Tú y Yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo y Luis Martínez Hasta el próximo lunes ¡Feliz tarde!